Llegando a la esquina, doblo a la derecha. Camino tres cuadras y ahí está la preparatoria. Exacto. Te digo que está bien cerquita. ¿Por qué no te echas una vuelta? No, no, no. Estoy en horas de trabajo. ¿Cómo crees? Pero no tomaste tu hora de comida. Ándale, ve a inscribirte, yo te cubro. Gracias, Nancy. Eres muy buena. Nada de buena. Es plan con maña. ¿Plan con maña? Quiero echarme un taco de ojo cuando salga el cuerazo de Arón Montalvo. No, mejor no me tardo. Bueno. ¿Cómo le fue, patrón? Muy mal. Esa mujer no era gaviota. ¿Cómo van las cosas por aquí? Todo bien, patrón. Ya despaché el agave a la destilería. Voy a dar una vuelta por los agaves. Está bien, patrón. ¿Qué joven Rodrigo regresó con la gaviota? No, Feria. Parece que no era ella. Para mí que el patrón no va a encontrarla nunca. Y mucho menos si la gaviota no quiere dejarse encontrar. Ella sabe que este país es más grande que la fortuna de los Montalvo. ¿Entonces sí le puede inscribir? Sí. Solo necesitas traer tu certificado de secundaria para hacer válidas tus materias. En cuanto me la entregue, lo voy a traer. Hola, Toñita. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El profesor Mateo Zurita es asesor de la preparatoria bien. Hola. Soy Teresa Hernández. Su nueva alumna. Hola. 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 Eres fascinante, Aron. Tú no te quedas atrás, preciosa. Diga. Gracias, Lluvia. Y si vuelvo a llamar, diré que la veo en la casa. Tengo que regresar a la oficina. ¿A la oficina? ¿Qué quieres que haga? Soy un esclavo del deber. ¿Dónde está Teresa? Se fue a comer, señora. ¿A estas horas? Bueno, es que se le pasó un tiempo atrás.